...de este curso para profundizar mi vocación, mi profesión, también buscando otra beca... ¿Cuál es tu profesión? Artista y terapeuta, ante todo a través de la danza y de los registros akásicos. Y bueno, la verdad es que puedo decir que lo primero que se me viene es como la calidad y la calidez en relación al programa, a lo teórico, a lo práctico. Y que se pueda realmente dotar al cuerpo de tantas calidades, texturas, modalidades de movimiento y que se enriquezca en la danza y en la expresión artística. Y también me ha gustado muchísimo la sintonía que se ha dado con mis compañeras y eso me ha generado también muchas ganas de venir cada mes. Y bueno, la atención pedagógica de ustedes dos, de Mercedes y de Joaquín, realmente es muy bonita. Me he sentido en un clima muy familiar, como eso, cálido, relajado. Y bueno, la verdad es que me ha gustado mucho, mismo los momentos más exigidos me han encantado.